buenas que tal bueno aquí estamos un vídeo de gran turismo 6 estamos en el desafío ff tercera carrera además estamos en el circuito de team ring motegui circuito este continuamos corriendo con el clio rs del año 2011 y bueno la verdad que bueno ahí había adelantado otro más por aquí te adelanto yo intento vale me salió bien el renault crío este tiene unos 302 caballos y ahora tengo una curva derecha bien la empresa porque la verdad que ya vamos a tener una buena posición por la mitad y el segundo el primero lo tengo ahí de frente ahí vamos aquí ya lo tengo muy cerquita aquí intento siempre no chocarle no me gusta jugar así tampoco que bueno si me da sin querer tampoco pasa nada pero no me gusta me gusta hacerlo lo más limpio posible vale ahí incluso lo adelante pero normal que haya algún toquecillo a veces no pasa nada ahí vamos y yo tengo el primero ya y su vice crisis tiene toda la pinta vale aquí le voy a coger el rebujo ya segunda posición y quiero que lo pueda adelantar vamos a ver lo que hace el clio porque me da la velocidad apuntaba por aquí lo adelanto de momento casi los 220 y los frenos todas son más bien las gomas también vale curva de izquierda y un poco hay un poco engañoso porque la curva anterior porque te puedes ir por el otro lado pero más o menos si sabes por dónde tienes que ir fijándote en el mapa pues mira no no te llegas a equivocar y vamos con más tranquilidad llevábamos más de tres segundos de ventaja y nos salimos ahí cogiendo un poco de hierba no pasa nada esta vez hemos tardado cinco segundos más tarde que de acá la carrera anterior en el tiempo unos 40 que tampoco está mal el circuito que es y el cuello también todo hay que decirlo vale ahora vamos a coger una curva aquí de izquierda y vamos con calma 70 y poco ya tenemos dos segundos más de ventaja unos cinco segundos y algo para la curva de derecha aquí llevamos una buena ventajilla ahí vamos pisando a fondo a ver cuánto nos queda y bueno esto ha sido todo un saludo a todos y hasta luego